Hola amigos, ¿qué tal? La prensa brasileña también cuestionó el arbitraje de Vaz Puñán en el Brasil versus Perú y se pronunció sobre el penal a Neymar, asegurando que no entienden cómo lo pueden cobrar. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Prensa brasilera sobre penal a Neymar. No entiendo cómo lo pueden cobrar. La selección peruana solo sumó un punto en las dos primeras jornadas de las eliminatorias a Qatar 2022 ante Paraguay y Brasil. Ante la canarinha existieron algunas jugadas polémicas que han sido cuestionadas por la prensa internacional. En un video de la prensa brasilera, un presentador le consulta a un penalista. ¿Para ti es penal sobre Neymar? A lo que este responde, no, no es, no entiendo cómo lo pueden cobrar. La desesperación de la selección peruana se vio reflejada en la jugada en la que Carlos Zambrano le dio un codazo a Richarlison. En un principio el juez le colocó amarilla, pero tras revisar el VAR le puso la cartulina roja. A pesar que sacar un empate ante Paraguay y caer ante Brasil era lo más probable, el sentir de la hinchada blanquirroja no es de tranquilidad. Pues se han volcado en contra de Julio Vazcuñán, árbitro que dirigió este martes el partido por la jornada 2 de las eliminatorias a Qatar 2022. Por otro lado, Ricardo Gareca cambió el 4-2-3-1 por el 4-3-3 con tres volantes que le den más recuperación que tendencia. A pesar de haber mostrado un buen nivel en ambos partidos, los resultados no acompañaron. Existe la posibilidad de que Gareca retorne al 4-2-3-1 si recupera varios jugadores clave que no estuvieron en esta ocasión como Flores u otros que sufrieron algunas molestias como Christian Cueva. Tras el triunfo frente a la selección peruana, Neymar dialogó con la prensa brasileña y confesó que fue un juego muy difícil, muy aguerrido, de mucho trabajo. Fue un juego muy difícil, muy aguerrido, de mucho trabajo. El campo no favorecía nuestro juego, era muy seco, pero nosotros supimos salir de las adversidades que tuvimos en el juego y más que nada hicimos un buen juego y conseguimos la victoria que es lo más importante, atinó el astro del PSG. La propia prensa de Brasil admitió que hubo errores en el arbitraje y que Perú no merecía esa falta. ¿Qué te parecen los comentarios de la prensa en Brasil? ¿Crees que Neymar no quería entrar en polémica y por eso no habló sobre el arbitraje? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de los cuestionamientos de la prensa brasileña? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.